La primera novedad Abogado No, escuche gente Si Si se puede Cheche, me pierdo hoy Sí, dale Me pierdo Vamos ¿Qué hacemos? Dale, contá Me acaba de llamar Eh... ¿Cómo se llama? Mónica Chirivín Sí Bueno Sin vuelta Hay alguien que quiere salir al aire con nosotros Está viviendo una situación Y quiere hablar con nosotros ¿El nombre? La bomba Lo decimos ¿Lo decimos? El nombre es Macarena Ah, es una bomba Yo no tengo problema La hija de Laudelina Detenida La tía de Loan Detenida por Bueno, haberse robado a Loan O haber Encubierto Macarena Recordemos Que encuentra la zapatilla El botín De Loan Y por primera vez Es una bomba, Nahuel ¿Eh? Quiere hablar en este programa ¿Podemos decir el motivo? Ahora seguimos con eso Decilo ¿Cuánto movimiento? Escuchame ¿Cuánto movimiento? Yo estoy enojado No quiero hablar Hablá vos ¿Por qué? Porque estoy enojado, Diego Porque te... No te enojes vos Y yo me enojo ¿Hubo algún tipo de apriete? ¿Hubo algún tipo de apriete a la familia? Mirá, sé que hay un escándalo A ver Se presentaron a la casa De Macarena Entiendo que el abogado Méndez Con María La mamá de Loan La mamá de Loan No sé en concepto de... Será por esto que vamos a mostrar nosotros No sé en qué contexto Sí Pero Entiendo que el contexto Lo quiere contar Macarena al aire Con nosotros ¿Puedo darle un pie a Macarena? Para lo que va a decir Yo no tengo el número de ella Me lo tienen que pasar Bueno ¿Esto es la abogada? Va a hablar esta mujer Macarena en el programa Por primera vez Va a hablar con Alarta 24-7 Porque acaban de golpearle la puerta El abogado de la familia de Loan Roberto Méndez Con María Noguera La mamá de Loan Para hablar con los menores Para hablar con los menores Orden que la jueza había dado De... Esto no se puede Este es el límite Eso dijo la jueza Cristina Poserpenso Con los menores no El que transgreda el límite de los menores Va a ser detenido Como fue detenido el americano Y toda la trupe que colaboró Con la fundación Lucio Dupuy Buscame por favor Bani Y a toda la producción le pido La parte donde Está La escucha telefónica La intervención telefónica Al teléfono de Camila Pero... Sí Pero Bani Fijate que ahí te mandé El número de Macarena Que a mí lo acaban de pasar Que quiere hablar Vamos conectándola Pero quiero dar el pie ¿Por qué? Igual ya mandó algunos audios ¿Eh? Pero quiere salir a hablar Más allá de los audios Quizás Si escuchan los audios Podemos ir adelantando Hasta que la conectemos ¿Qué se puede llegar a explicar? No, no sé Una hipótesis mía Que el doctor Roberto Méndez Haya visto Este material exclusivo Que vas a ver ahora Que fue cargado Ayer Al sistema A la causa Que haya visto esto Se lo haya comentado A la mamá de Loan Y lógicamente Una madre que no encuentra Su hijo Y está desesperada Desde hace 112 días No sabe dónde está su hijo Y en el expediente Figura que una persona Sabría Acerca del paradero De su hijo Y yo si soy María También arranco Yo pongo Quinta a fondo Y voy al frente Porque el material Es elocuente ¿Tenés la escucha? Al teléfono de Camila Donde habla de Macarena Donde en un diálogo Dicen que concretamente Macarena sabría todo Pero que no se animaría Bueno, pero para Para Porque dejémosla Que salga al aire Bueno Y charlemos ¿Ya la tenemos al aire? ¿Ya? Ah, no Poneme el papel Poneme el papel Lo vamos viendo Bueno Vamos desmenuzando Mientras la conectamos Ah, me gusta Me gusta Tenemos en suma Al doctor Hanson También ya Sí Bueno, ¿por qué no lo sumas Y tu amigo? Bueno Bienvenido doctor Marcelo Hanson ¿Cómo estás Marcelo? Diego, Nahuel Hola Diego Hola Nahuel ¿Cómo están? Carlos Estrion Está Lucía Valdi Te escuchamos Y te vemos perfectamente Hola Lucía, hola Carlito Hola Bueno ¿Qué pasó con la remera? Vamos a empezar por ahí Vos sabés que en este programa Es con remera Día formal Día de actividad hoy Día de actividad ¿Estás igual que Diego? Estamos en composeo Sí 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 Mirá, igualitos Decir que bueno El doctor Hanson Tiene un poco más de facha Me preguntaron dos cosas Sí Una Si es casado No tengo ni idea Le dije, no lo conozco Y la segunda importante Que sí me interesaría Es si es peluca Es es hopo No, olvídate No, no Porque Me está faltando algo a mí Y por ahí La Puedo de canje La segunda tiene respuesta Es pelo natural No es pelo natural ¿No te das cuenta cómo se ve? No, Diego Por favor No le podés decir eso al doctor Hanson ¿Qué tiene que? No, es un A ver, pero si Quincho, quincho ¿Será que se esperaba Preguntas difíciles El doctor Hanson Pero ninguna como esta ¿No, Marcelo? Sorprendente 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 Claro Me gusta la síntesis Bueno No me lo quiere contestar Por algo Pero agotemos el tema ¿Es casado, doctor? No, no Soy divorciado Y estoy en pareja Hace mucho tiempo Ah, está en pareja Está ocupado El club de fans Que se está creando Del doctor Hanson Sepan Que hay límites Bueno Hay límites El amor utópico existe Lo he demostrado yo En este programa Tengo una amiga Que me dijo Por más que yo esté a dieta No quiere decir que no pueda ver la carta Me lo dijo una amiga mía Bueno Me lo dijo una amiga mía ¿Esto está bien? ¿Seguimos por esta línea? No, es horrible lo que me dijo Es más, yo le dije Le voy a contar a tu marido ¿Entendés? Ah, bueno Sí ¿Sabes qué apellido? ¿Por qué no? No, nunca No, ahí ya no Jamás 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 Bien Marcelo Hace una pregunta general Se subió Corroboralo Se subió un montón de información Ayer Por lo menos yo tuve acceso Aparte de esa información Y esa información Muy valiosa Vos Que estás acompañando la causa ¿Estás sorprendido Por algunas de estas informaciones Que vamos a mostrar hoy En exclusiva En Alerta 24-7? Mirá, Diego No sé qué van a mostrar Pero sí se subió mucha información Yo todavía no tuve el tiempo material De poder ver todo Porque es muchísimo Claro Obviamente me centré En donde encontraba datos Respecto de Ramírez y Millapi Que son mis defendidos Poco de Ramírez y Millapi Por lo que vi Al menos en los teléfonos Muy poco de Ramírez y Millapi ¿No? Exacto Hay muy poco, sí Bien, bueno Bueno, es lo que vengo diciendo Hace un tiempo Que no se incorpora En ninguna de las pruebas Nada que los incrimine a ellos Muy por el contrario Los desincrimina Todo lo que se está incorporando Bien, bien, bien Bueno, vamos a pasar Por lo menos a mi criterio Vos dame tu punto de vista Marcelo Es lo más relevante Atentos con esto Teléfono de Camila Teléfono de Camila Intervenido Para que pase un poco más Intervenido por la justicia Luego peritado Esto es un resumen Sí Muy preciso de lo relevante De lo que se fue escuchando Que comunicaba Camila En su teléfono Con distintas personas Habla de una conversación Con una mujer De nombre a Abigail Lógicamente hemos tapado El apellido Pariente de Camila Que le menciona lo siguiente Atentos con esta información Y empieza a involucrar A uno de nuestros protagonistas De hoy Que es Carlos Pérez El ex capitán de Navío Dijo Pérez Esto es lo que le comenta Abigail A Camila Dijo Pérez Que Loan Está con un hombre Y que está Vivo Dijo Pérez Que Loan Está con un hombre Y que está vivo A lo que Camila Responde ¿Y por qué no dice Dónde está? Claro Es natural Yo te diría lo mismo Claro Dijo donde está Que lo diga Es todo muy raro Ese hombre Y María Por encubrirlo Mirá la familiaridad Con la que habla De Caillava De María Victoria Caillava La trata por su nombre De pila Y María Por encubrirlo Habla a las claras De encubrimiento De Caillava Bueno es lógico ¿No? Es su marido Lo quiere proteger Ojalá tenga piedad De lo que hizo ¿Qué? ¿Saben lo que hizo? Ah bueno Bueno Y ahora Ahora nos vamos acercando Porque también habla De Macarena Ojalá tenga piedad De lo que hizo Siempre se sospecha De Camila ¿Quién es Camila? Es la mujer De Huevo Peña El primo hermano De Loan Bueno Hay que hacer un árbol genealógico Pero es Huevo Peña Es el hijo de Dionisia Una de las hermanas De José Peña Padre Del papá de Loan Hermana de Laudelina Ojalá tenga piedad De lo que hizo Posteriormente Continuando con la conversación Abigail Esta pariente De Camila Le dice Y no sé Dijo que quería negociar Con el fiscal No Y no se dijo Que quería negociar Con el fiscal O al revés Parece que no es una pregunta Está severando Claro Y no sé Dijo que quería negociar Con el fiscal ¿Cómo saben? ¿Cómo saben detalles De lo que sucedió? De lo que pasaba En el seno De la relación De Carlos Pérez Con Laudelina Pero acá lo explica Mira Y no sé Dijo que quería negociar Con el fiscal Haciendo alusión Que Pérez Esto lo he escrito Por un oficial De la policía De la ciudad Que fue el que hizo El peritaje Haciendo alusión Que Pérez Tendría conocimiento Sobre el paradero De Loan Y que este mismo Tendría intenciones De negociar Con el fiscal Escrito judicial Aportado ayer Sumado A la causa Ahora vamos a pasar A hablar ¿Querés que hablemos De Macarena O le damos pie Al doctor Hanson Que me imagino Estará tan sorprendido Como nosotros Marcelo Me traducís Creo que está Bastante explícito ¿No? Pero vos que venís Siguiendo la causa Me traducís O sabés quién es Abigail Y esta charla de Camila Donde Dan a entender Que Carlos Pérez Sabría Donde está Loan ¿Quién tendría Secuestrado a Loan Y que habría Tenido intenciones De negociar Con el fiscal Para revelar Esa información? Mira Lo primero que te voy a decir Tache ya el nombre Porque entiendo Yo se trata De la menor Ah bueno 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 Buena corrección La verdad que no Mira El tema es así Perfecto Bueno Ahora lo corregimos O no lo mostremos más Esta información Esta información Que se vuelca ahora Es el análisis Que se le pidió Hagan Los expertos Digamos En estudiar Todas las conversaciones Y demás Pero Haciendo un reconto Histórico Ustedes recordarán Que al principio Cuando Son detenidos Pérez y Caillava Ni bien Fueron detenidos Salió Toda la movida Periodística Y que querían Hacer un arreglo Con los fiscales Decir todo Como fue O sea Yo entiendo Que eso es Una conversación Que obedece A comentarios Periodísticos Que se daban En el momento Así como también Lo fue La posibilidad De que Fuera otro La víctima Preparada Y no lo han Por eso Vas a encontrar Seguramente Lo he advertido Que mucho De este material Se analizó 40 días después De que sucedieron Los hechos Y está hablando Precisamente Porque ahí Lo está identificando Fechas y demás Hay que ir A la fuente De donde Traen eso Y analizarlo En el contexto Cronológico Perfecto Clarísimo Bueno Seguimos Desarrollando Esta información Que sale Del teléfono De Camila Camila Digámoslo Para hacerlo corto La prima política De Loan Mirá lo que dice A ver Le envía un audio Sí A una persona Comentándole parte Del suceso ocurrido En el momento Que desaparece Loan No sé madre No sé Cómo decirte Cómo No sé No sé No me entiendo Ellos me dicen Que salió Delante de ellos A venir Se hemos tachado Un dato Importante Está redactado Bueno Como lo fue diciendo Es algo nerviosa Atropellando Las palabras También estaba Mi hija Ella se da vuelta Y le dice Al tío Tío Loan Se está yendo Y ahí el tío Imagino es Benítez Se levantó De tomar Dejaron de tomar Naranja Y salieron Vinieron a seguirle Entonces el tío Me llama Me llama la tía Laudelina Y ahí le dice Si Loan No llegó Y me hace Seña a mí Me dice Loan llegó Y sí Luego 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 no le digo No llegó Le digo Así está la causa Así está la causa Es decir Tipo como que no vas Entendiendo mucho Salgo Salgo yo corriendo A mirar Yo ya lo encontré Las criaturas Que venían gritando Loan Loan Esperá Loan En donde estás Loan Y ya no venía con ellos Venían ellos solos Continuando Con esta mujer López Vamos a decir Esta le reenvía a Camila Una captura de pantalla De una conversación En la red social Facebook Por parte del usuario Lau Peña Quien sería Laudelina Y Kika Ramos Otro usuario De Facebook Quien posee solo Un amigo en su perfil Siendo esta justamente Laudelina En esa conversación Laudelina sube Una foto de Loan Y el usuario Kika Ramos Le comenta Que lindo ese nene Donde se vende Que lindo ese nene Donde se vende En esa misma publicación Otro usuario De nombre Tami Camila mantiene Conversación con esta Tami Donde la expresa Ojalá Y acá Entra Macarena Que estamos tratando De comunicarnos con ella Ojalá pudiera contarte todo Seguido a eso Se hace mención A laudelina Haciendo alusión Que esta Estaría mintiendo A lo que Tami Responde Que desastre Que están Armando No le cuesta Nada decir La verdad Respecto a otra Persona En esta oportunidad Se mantuvo contacto En donde el usuario Del aparato Investigado Le envía un audio Camila Le envió un audio Del cual se interpreta Lo siguiente No sé Diego Se fue con ellos Se fue Pero no se dieron La mujer Le dijo Que faltaba Loan Y Dani Entiendo que Ramírez No le hizo caso Me dijo Está tachado el dato Y después este Le dijo Al tío Antonio A Benítez Y ahí ya Lo empezaron a buscar Ya llamó Ya Llamó a la chicha Claro Enumeró un montón de personas Ya miré Si no venía Vino por delante Nada Bueno Describen la situación Poneme la parte Que habla de Macarena Que es importante también Que atienda a Macarena Y que explique Porque El doctor Méndez Según acaba de denunciar Su abogada Mónica Cherivín ¿Querés? Fue con la mamá de Loan ¿Querés adelantar un audio? A ver Marcelo Me das un segundo Te voy a cortar un segundo Que quiere Necesito el zoom Para que entre Macarena Dame un segundo Ahora te conecto Por favor Quédate atento Escuchando Porque me va a gustar Escuchar tu impresión Respecto A lo que diga Macarena Ahora De esto que es Súper relevante Para la causa Porque la jueza dijo Con los chicos De la causa Loan no Y evidentemente Ha habido una desobediencia De parte del doctor Méndez No se está entendiendo Ya la tenemos A Macarena Bueno Ahí ya la vamos a conectar Yo sé que estaba muy Estaba preocupada La verdad No la conozco No tengo Nada Cero Es la primera vez Pero si querés Mientras que la vamos conectando Como para saber A quién nos vamos a encontrar ¿Te parece Diego? Y compartimos con la gente también A ver Andaba con el perito José Macell Y me preguntó La atendía de una manera Y me preguntó Que Que le entregó la botina A mi mamá Y no sé qué Que hable Que diga la verdad Porque yo y Camila Vamos a caer presa Y Encima no sé quién Te va a defender Porque tus abogados Los de la fundación Están todos presos Y Me insistía Con que decirle a tu mamá Que era la verdad No sé qué Un montón de cosas Y Nada Como le dije Que yo no tenía nada Para decirle Eso fue Bueno Pará Sigamos hasta ahí Hay más Hay mucho más Pero Esto no se puede hacer ¿No? No 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 se puede hacer No Yo lo que no entiendo Es una cosa Hay nueve personas Por querer Vulnerar los derechos De niños ¿No? Diez Diez personas Diez Y vamos a hinchar de vuelta Con el tema de los chicos Claro Cuando el doctor Hanson Ahora un ratito va a volver Ya había denunciado Amén No Lo había denunciado A Macei El perito de la familia Peña Que había ido Supuestamente Con José Peña Hijo A la casa De los sobrinos De Mijapi En este igual Hay que entender Yo a Por lo que escuché Fue el doctor Méndez Con Con María ¿Sí? Pero Dame alerta Por favor Alerta T Gracias por ver el video.